Terco, irreverente, creativo y emprendedor, son algunos de los calificativos que definen al artista zacatecano José Esteban Martínez, quien expresó a Notimex algunas de sus inquietudes con respecto a la pintura dentro de los espacios culturales mexicanos. El producto cultural es caro, a veces no toda la gente tiene el acceso a tener una pieza cultural, ¿por qué? Porque los mercados así lo dictan, nosotros somos producto de un mercado, un mercado comercial en donde el trabajo de uno está, está en las galerías, está en las subastas, está en muchos lados, es la forma en que tu trabajo te promueve, en que tu trabajo te da a conocer. Para el pintor existe incertidumbre con respecto al rumbo que vaya a jugar el aspecto pictórico dentro de la escena cultural mexicana con respecto a su manejo gubernamental. Este gobierno que viene, no tenemos claras líneas ni las estrategias que quiera seguir, estoy un gran descontento por la forma tan autoritaria de estar manejando el proyecto cultural. Con información de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.